que lo que mi queridísima gente yo voy a enseñarse la mejor cena del mundo y la más rápida así que sigan viendo vamos a empezar cortando un pedazo de saco cortando un pedazo de saco teníamos un pedazo más aquí entonces vamos a agarrar este calderito verdad que cocinamos ahorita un arroz buenísimo pero bueno pero bueno mira cómo se ve si lo vamos a tirar dónde vamos a echar esto a la basura mi gente cuando echamos eso a la basura le vamos a echar un poquito de agua el caldero vamos a ir entonces la mucha gente con el jabón azul no lo ponemos ahí entonces le pasamos ustedes saben que si no hay brillo hay saco entonces le damos la vuelta con el saco la compañía la cena más rápido del mundo las más buenas y cerramos la llave vamos a ver el plato donde vamos a la vaina Echa un poquito de agua vamos a panza de el boba azul vamos al pedazo de saco vah må bien bien me bien imen pasado bien pasado bien pasado tenemos plato nuevo ay está mi cucharón mi cucharón mía lo aquí vamo lavar el cucharón Beverly Wells Film� expresión Film� Eva Filmk hací Journey Magda me esta mojando agua 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 mira como eso brilla mira como eso brilla mira como eso brilla recuerden si en su casa no hay brillo y hay saco tiene más que un brillo así que ya tenemos el plato listo la cuchara lista el caldero el caldero sigan viendo es algo ingrediente ahora sí es verdad que vamos a seguir pisado meterle el aceite al calderito estuvo ahí ustedes vieron como que dice aceite con refinación que tenemos aquí un poquito de arena recuerden que cuando la olla cae la harina brilla cuánto son esos de harina 20 pesos y un fundón que da por 20 días así que el que dice que está pasando hambre porque quiere comprar harina harina dulce harina sala ya ni que que ya ni coco de toda la vaina con un poquitico de harina no vamos a echar mucho miren 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 toda la harina que queda mi gente miren toda la harina que queda wey graba derechito brother para que yo me vea derecho vamos vamos nitido 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 vamos a coger salami que está aquí bueno no tenemos cuchillo que es bobo para salami si no hay cuchillo mi gente echen para acá echen para acá echen para acá si no hay cuchillo entonces hay cuchara toma 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 ok 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 ahí está la liga verdad vamos a revoltear esa vaina porque ustedes le oyen como que se va a hacer eso ahora no me digan voy a poner esto por la de tomar un poquito el fuego que está haciendo mucha brisa ok 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 dónde está la sopita yo tiene un pedazo de sopita aquí yo tenía un pedazo de sopita un ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Enfócame para acá! Enfócame para acá, a ver si yo la encuentro. Yo sé que yo la tenía por aquí. Venlo aquí, un pedazo de sopita. Entonces, lo que vamos a hacer con el pedazo de sopita. La vamos a echar dentro del agua. Ustedes saben, adentro del agua de un poto, ustedes de la hecha. Le dejan caer. Vamos a dejar caer un chín de sal, mira. ¡El diablo! Se pasó. No, no, no se pasó, pero la sal todavía no endulzaba. Así que vamos a aprovechar el chín de sopita que tenemos delante. Vamos a dejarlo caer. Ustedes saben que la sal, para ponerse fuerte tiene que durar un rato, y no duró ningún rato. Vamos a bajar el fuego, que ese caldero tiene que estar calentísimo. Vamos a batir esto, a ver qué es lo que vamos a batir hoy. Enfócame bien la batidora, la vaina, para que yo vea más o menos cómo va a quedar eso. Eso hay que echarle un poquito más de agua. Mira, aquí no hay agua. ¿Qué problema? ¿Cómo que no hay agua? Espérate. Tú vas a ver ahora lo que yo voy a hacer ahora. Que la gente dice que está pasando hambre, ok. Ustedes van a ver cómo ustedes lo hacen. Yo compré veinticinco de harina, y miren que el fondo me tiene. Echa para acá, tú estás triste. Ponte feliz, brother. Ponte feliz, que ahora tú vas a comer una vez en otro nivel. Tú vas a ver ahora lo que yo voy a hacer ahora. Ustedes van a ver qué es lo que yo voy a hacer, ok. Ok, ya estamos ready. Vamos, preparando la mano. Miren, miren, miren cómo es esto. Miren cómo es esto, miren cómo es esto. Miren cómo es esto, miren cómo es esto. Miren cómo es esto, miren cómo es esto. Vamos a echarle al calderón, para que ellos vean cómo va a salir eso. Ustedes van a ver en unos minutos cómo va a salir eso. Mira, mira, eso se echa al calderón. Hay que bajar el fuego, hay que bajárselo, ok. El fuego está ahí, miren cómo se ve eso, miren cómo se ve eso. Vamos a seguir aquí haciendo lo siguiente. Estamos a seguir haciéndole... Haciendo la labor. Vamos, miren. Miren cómo es esto. Miren cómo es esto. Volvemos al caldero, miren. Volvemos al caldero, miren. Espérate, espérate, espérate. Que se fue mal, se fue mal, ¿no? Vamos a moverte, vamos a moverte, vamos a moverte. Espérate. Vamos a hacer la liga bien aquí. Espérate. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Mira, 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 ya cogió, ya. Ya murió ahí, mira. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Ustedes ven. Entonces ahí se cogió un pedacito, tú cogí un pedacito, ¿verdad? Y ya hace esto, mira, mira. Ustedes ven lo que yo le estoy haciendo, miren. Miren, miren, miren. Vamos a sacarlo ahora, mi gente, vamos a sacarlo. Mira, miren, miren, aquí hay dos. Uno y dos. Miren qué bonitos se ven, así que sigan viendo que ahora es que faltan. Ustedes van a ver qué yo voy hacia ahora. Lo he hecho aquí, ¿verdad? Otro más. Otro más aquí, ¿verdad? Y otro más aquí. Yo nomás estoy haciendo seis. Dos para cada persona, somos tres. Dos para cada persona. Ustedes saben, mira, mi gente, como yo no tengo mucho plato, debería que hay que hacer con este plato. ¡Volveros a lavar! Y acabó el agua. Aquí hay una bomba. Dale para acá. Vamos a prenderla. Espera, tiene que soltar el plato, que quede vaina, que de hierro. Ahora vamos a lavar este plato de nuevo. Vamos a lavar este plato. Vamos a lavar este plato y vamos a ponerlo nítido de nuevo. Nítido, nítido, nítido. Por ahí viene. Por ahí viene. Espérate, 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 que va al barro, va, no, así, no. Al pacito, ¿cómo que? Vamos, vamos a lavar este plato. Venga, el agua entonces quería venir a toda velocidad para tener, vamos a esto. Vamos a este plato bien cómodo. Ese plato es nuevo, ese plato yo lo compré hoy. Ese nuevo es la compañía, ¿ves? Es la compañía. Ese es mi plato favorito. Ahora, mi mito, aquí se va a hacer de todo. Arroz. Vamos a comer arroz. 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 Arroz, qué carne hay. Ustedes saben cómo se seca un plato. En una casa de bajo recursos. Yo sé que en Pilar del Agu con un trapito lo seca. Nosotros lo secamos así, mira. Mira, mira, así. Mira, mira, así. Te he hecho comida en ese plato. Lo lavan y después lo hacen así. Mira cómo quedó ese plato. Nítido. Nítido. Así que vamos a tirar estos dos que están aquí de una vez para el plato. Para que se vean bien. Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Vamos a voltear esto, ven, que se van a quemar. Vamos a voltear esto. Vamos a voltear el paso. Volteándolo, volteándolo. Volteándolo. Bien bonito que seamos. Vamos a subir un ching en el fuego. Vamos a subir un ching en el fuego. Vamos a subir un ching en el fuego. Eso está nítido ahí, con el fuego bien ahí. Bien, bien, bien. Así que estamos casi, casi terminando. Miren, como les digo, compré 25 pesos de harina. Y mira toda la harina que queda. Dame a enfundarla y guardarla. Porque ustedes saben que uno... A ver si quiere hacer harina dulce. Harina con lo que sea. Entonces, oh, miren esa funda. Está rota. Este le gusta curarse. Pide el me graba para curarse, nada más. ¡Qué bello! Vamos, vamos, vamos a envolver esto aquí. No le hago una vueltica ahí. Y estamos ready. Y por si acaso aquí vienen los ratones. ¿Ustedes saben dónde yo la pongo? Ahí. Siempre, cuando hay ratones, pongan las cosas en el aire, que los ratones no vuelan. En el aire, mira. En el aire, los ratones no vuelan. Ay, los ratones no las atrapan. Los ratones no vuelan. Ahí un día yo dejé salame y queso. Y nunca se los van a llevar. Porque los ratones no vuelan. La gente se la pone fácil, es que se la pone donde ellos no tengan que... Ahí va a tener que ponerse una capa, superpoder y de todo. ¿Qué es lo que me pasa? Eso está quedando ready. Eso está quedando ready. Mira, miren, enfocad ese calderito para que vean cómo oye el beso. Vean cómo oye el beso. Vean, vean, vean. Oye, vean, vean, vean. Ay, mi madre, qué rico se ve eso. Qué rico, qué ricada, qué ricada, qué ricada. Qué rico ese calderito está dando la talla. Ese calderito yo lo compré hoy. Lo que pasa es que ese tufa tira fuego negro y lo ensució. Ah, es mi caldero, mi caldero. Si ustedes... Mira, por la tapa se pueden dar cuenta, miren. Compré la tapa. Mira, la tapa tiene el plástico todavía. Pero el calderito ha sido lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ese caldero parece hermano, éter. Éter que tiene toda la vida conmigo. Que el día que ese caldero ya deje de funcionar, lo voy a poner en una vitrina. De si visión. Porque ese caldero ha aguantado. Mira, ese caldero. Yo lo he enderezado con un martillo y vuelve. Ese caldero de verdad que mira. Es lo mejor de lo mejor. Ese caldero ha estado conmigo. La buena, es la mala. Y ahí sigue de pie. Este lo estoy usando porque es de la compañía. Y como esto es sencillo y pequeño, estamos usando este caldero. Así que vamos a darle una comercial hermoso. Sigan viendo. Mi gente, vamos a sacar lo que ya apagamos el fuego. Vamos a usar la tapa de sacador de una vez. Ahí lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos y lo sacamos. ¿Verdad, mi gente? Lo echamos aquí. Mi gente, y no les voy a decir mucho. Eso fue lo sencillo que yo cociné. La super cena. La mejor cena. Miren cómo se ve eso lleno de salami. Miren, 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 miren. Pero dale la vuelta que eso está lleno de salami. Miren, ¿tú ustedes saben qué más ustedes pueden hacer? Si nada más tienen harina y azúcar. Una psicópata agua de azúcar. Aquí porque se acabó el agua. Pero mira, esa agua de azúcar va porque va. Así que le pido psicópatamente que se suscriban. Activen la campanita y recuerden. Para comer no se necesita mucho. Síganme los que no me siguen. Sigan viendo.